¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí tenemos Casel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura estamos en un nuevo gameplay de Wundemots, ahora Winter Edition porque ya ha pasado la Navidad y ya es invierno Artic, compañero, ¿qué tal te encuentras en el día de hoy? Esto de comer en un biomanevado Carlos es lo más complicado que hemos hecho en la maldita vida Pues sí, porque los huertos no quieren funcionar y no sabemos por qué ni cómo pero bueno, no pasa nada Artic, en tu episodio hicimos cosas súper interesantes y entre todas la más fue encontrar el portal al dragón que tenemos que intentar hoy activar, pero no sé si será posible, pero es nuestro plan principal Artic, prepararnos para luchar contra el dragón es decir, hacernos herramientas y sobre todo activar este portal ¿Tú cómo crees que lo conseguiremos hoy? Hombre, yo creo que sí A ver, lo que yo creo que podríamos hacer es a la hora de volver a casa ir un poquito más por la izquierda para ir descubriendo parte del mapa y a ver si encontramos otro poblado que tenga un aldeano que nos dé Ender Pels Si lo encontramos, yo creo que lo tenemos hecho y si no, pues nos va a tocar ir a matar Endermans por la noche que bueno, es complicado pero creo que se puede hacer al menos ya tenemos tres ojos así que es lo que hay Ok, me pare perfecto Pues vale, yo Artic lo que voy a hacer es venir un momentito a toda velocidad aquí a la librería para pillar unos cuantos libros y así poder hacer una mesa de encantamientos en casa que no tenemos así que estoy aquí en la librería pillando libritos que yo creo que es una buena idea y luego pues podemos irnos pues a ver si encontramos el poblado y si no, pues a ver ya veremos cómo lo hacemos Tu, 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 tu Seguimos tu plan Hoy tú eres el líder aunque esté grabando yo ¿Qué te parece? Estamos jodidos Estamos jodidos Artic, ¿cuánto amor propio tienes por ti mismo? Me da gusto A ver, es que desde que te has vuelto un experto en los directos que haces en Facebook conmigo te has vuelto un experto de los aldeanos pues ya sé que tú quieres aldeanos a toda costa Es que los aldeanos de verdad, ¿eh? O sea, son la magia del siglo XXI que te he descubierto hoy este año es impresionante Yo no sé cómo podía vivir sin los aldeanos anteriormente Vale, vale pues no jugando survival, Artic ahí tienes el truco En creativo la verdad que no hacen tanta falta Eso es cierto No es muy necesario Vale, ya tengo un stack de libros y Artic, pues no sé podemos o explorar un poco esto si lo ves Uy, va que te he golpeado a ti Si lo ves bien o incluso podemos irnos ya si lo ves, ¿eh? Sí, yo me marcharía ya solo he aprovechado para dar unas cuantas vueltas para encontrar si fuese necesario algún material o algo Vale Esta de aquí supongo que ya la has explorado, ¿no? Debe de ser la que has explorado La librería, sí la que está al lado del portal Ah, no Esa no Pues Esa no es Esa no es, compañero A ver, ¿dónde estás? Ahí está Vale, pues aquí en principio A ver, se me activa el autojam todas las veces Cada vez que apagues el Minecraft se enciende porque es así Exactamente Vale, porque claro una cosa que ya os hemos dicho y que es 100% real que has encontrado Shardness 3 y Protección 3 además de un Engineer's Blueprint de Arc Fornace Electro Yo tengo de esos 4 o 5 No sé para qué hacen pero Lo que pasa es que hay libros y páginas y no puedo pillarlos Ey, yo a lo mejor sí Vale, he encontrado un libro que tiene flame así que eso me va a venir bien Oh Y hay otro que es lo mismo Ah, mira este hace Grafite Electrode A ver el otro si hace lo mismo Sí, sí los míos todos hacen Grafite Electrode Ah, pues sí Pues vaya fracaso yo creo que solo necesitaremos uno ¿no? Ya, es que no sé Yo por si acá solo los voy a dejar aquí en este cofre ¿Pero te estaquean o no? No, ese es el problema que encima no estaquean Ah, buf pues ni de coña entonces Es una desgracia Vale Pues nada, Artic yo digo de irnos De irnos Sí, sí, sí A ver Si no me equivoco el túnel Madre mía que me he quedado aquí pillado en una telaraña A ver, también te digo que yo tengo TPs a todo si quieres Oye, pues si quieres subirnos Uy me he tepeado en el de abajo Precisamente no era ese el TP que querías pillar ¿Vale? Muere señor Ahora tampoco creo o sí Maldito Artic no sé ni dónde está Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vale TP TP Articraft Ahí nos vamos Ostras Casi me mato Madre mía Otra muerte Vale, perfecto No tienes un cerdo que te persigue que te quiere robar la zanahoria Oh, se ha enamorado Pues ahora prepárate para morir Hasta luego Vale ¿Hacia dónde está nuestra casa Artic? Creo que hacia allí hacia donde está el sol A ver Nuestra casa pues no todo lo contrario está para allá Pues menos mal Está para donde esté mirando yo Entonces tenemos que saltar así y tirar aquí por uno de los laterales Si encuentras de casualidad aunque siendo de día lo dudo algún enderman pues obviamente cárgatelo porque necesitaremos un montón de enderpearls y por mucho que encontremos o no aldeano eso hace falta Vale Me salen unos cuadrados rojos cuando utilizo las elitras ¿Tú sabes por qué pueden ser? What? Se me marcan los chunks Bueno, las elitras Bueno, la La El de estos el parapente este No sé Lo abres dando click derecho, ¿no? O le das a otra regla No, click derecho Se me ha debido de juntar con algo Bueno Lo hago con el F5 Ti, 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 ti Oh, ahí va Artic Te sigo Si, si, si Yo estoy aquí explorando toda la zona Además como me puse el mapa en grande pues a ver si consigo ver algún poblado por aquí Aunque ya te digo que no tiene mucha pinta No estoy viendo mucha cosa Es difícil encontrar poblados A ver Es que el problema es que nos da para atrás esto ¿Sabes? Va al servidor un poco chungo Chicos MundoMods Tiene problemas Tiene problemas de mods Y Yo no diría Y va petao Y va petao Y nos está quitando las ganas de vivir A ver MundoMods Tiene problemas de mods No lo podría haber imaginado nunca Eh, pero van a venirse nuevos MundoMods que ya tenemos pensados Que van a ser Hombre, por supuesto A ver Que probablemente se ambientan con la música de un banjo Eh, está todo escrito Eso tiene que ser así Hombre Por supuesto Vale, vale Me gusta Ya os digo Están atentos porque se vienen cosas Pronto Esperamos Pero bueno Todo ha su debido tiempo Como 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 Esa la vida Vale Ustras Que me mato Paco Vale El arbolaco Paco El arbolaco Está viviendo en MundoMods Ahí tranquilamente Claro, claro Se ha quedado solo El pobre Sí, pero a lo mejor ahora forma una familia de banjos Digo, de árboles Claro, claro Fabrican banjos entre todos Y han montado Y han montado un imperio Y ambientan el nuevo MundoMods Exacto Vale Artic ¿Tan lejos está nuestra casa? No, no Está aquí ya Vale Pero no Ningún solo poblado O sea, ni uno Impresionante Está todo nevado encima Es lo que tenía la Navidad Claro, claro Y el invierno Es lo que tenía Aquí está nuestra casita Fantástica Impresionante Udiu Sustiazo que me he metido contra la farola Pero oye Aquí no ha pasado Nada de nada Vale, perfecto Ya estamos en casa Ole, 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 ole Ya me encuentro en mi hogar Vale Cerramos aquí Perfectísimo Y a ver, a ver, a ver Voy a quitar una cosita Esto de aquí Entonces, a ver Lo que más falta nos hace Es las Enderpearls Tenemos ¿Cuántas varas de Blaze? Tenemos tres Que las voy a meter Yo aquí, mira Voy a dejar aquí Uno de estos de polvo de Blaze De Blaze Rod No, Blaze Rod No, de Blaze Powder Y con eso En principio A ver Se hacen dos Por cada vara de Blaze Entonces Necesitamos nueve Por nueve Enderpearls Así que Nos va a faltar Uno, creo No, uno no Seis, siete Dos nos van a faltar Así que una vara de Blaze Nos falta Amigo, bueno No pasa nada Que sea eso Eso es lo más fácil De conseguir realmente Me preocupa Luego Lo que deberíamos de hacer Artic A lo mejor sería Un pedazo de espadas Para matar a los Endermans Antes de que se haga de noche Y Creo recordar que Con lo que mejor Nos salía rentable Hacer las espadas Era con el Steel Así que Pues no lo sé Pero a mí también Me suena algo parecido De hecho aquí está Tool Materials Que sería Pues a ver Para Pillar Steel 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 Vale La cosa es Que el palo Tiene que ser de madera Igualmente Creo Es que me acuerdo Que eran como combinaciones Ahí todo el tema En cuanto al Steel Nos da seis de ataque Que no está Nada mal Sinceramente A mí me dicen por aquí Siete ¿Siete? Sí El 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 J Dice siete Siete de ataque Pero claro Igual es una espada Que tiene otro tipo De Modificadores Claro Es otro Bueno Es la normal de Steel Standard Steel Pero es Estandarísimo Sí, sí Estandar máximo Pero de todas formas Creo que hacíamos Las otras Las que son más gordas Las Clever Las Clever Buah A mí esa Yo no sé Creo que no Creo que no me gustaba Esa Era como muy lenta Muy lenta Pero tú Hace Trece de ataque Ya, ya Pero Yo me voy a hacer una de esas A ver Una cien por cien de Steel Hace ocho de daño Vale Pues hacemos dos cien por cien de Steel ¿Cómo lo ves? Compañero A ver Ciento cincuenta de durabilidad Da el palo de Steel Y luego El palo este Veinticinco ¿En serio? Estás de coña Vale Pero dice que se regeneran Por sí solas No sé si eso significa Que automáticamente No vamos a tener que reparar Nunca más nuestra espada Que eso sería interesante Pues Molaría bastante La verdad A ver Voy a hacer unos palitos Que es por aquí Esto aquí ¿Sabes qué haría yo? El palo De Treated Wood Que el Treated Wood Era ¿Qué era? Era la de Esa la que se consigue Con el Creosote Oil Ah, vale Pues como usted vea Creo que sí Uff Podríamos hacer Uff, cuidado Tenemos plata Madre mía Que si tenemos plata Yo soy rico Vale Pues te voy a dar Te voy a dar La receta De la espada perfecta No sé cómo vamos aquí Porque hay sangre dentro No preguntes Alguien me caía Demasiado mal A ver A ver La cosa es Lo primero Hacer What? Ah, vale Estoy trabajando En estas mesas Estoy intentando Recordar cuáles usábamos Part Builder También usábamos Part Builder Lo principal Y más importante Es que Necesitamos Necesitamos La hoja de la espada De steel Vale El guardamanos Ese De plata Y luego el palo De Treated Wood Vale Si hacemos eso Yo creo que va a ser La espada definitiva Por los materiales Que tenemos ahora Luego le añadimos El modificador del diamante Y en principio Tendríamos una espada Tochísima La más bestia De todas Pero La más impresionante La más heavy A ver Esto de aquí Esto de aquí Vale Y esto que es lo que hace Una toolstation Que es esto de aquí ¿No? Si Yo estoy en el huertecito De patatas Y crecen Si Pues no Ah claro Porque las puse en el río Vale Pues listo Pues perfecto Ahora ya solo habría que hacer Las partes Que me has dicho Que lo primero que tenía que hacer Era Que no me acuerdo Que boba La memoria de Carlos Famosa en 15 estados No pasa nada A ver En Alabama el primero A ver Es que no me acuerdo Como se hacían En A ver No me acuerdo nada Pero para nada Como se hacía esto A ver Que no te acuerdas Yo te ayudo Carlos He creado estas tres mesas Pero Ya no se como continuar A ver Pues Lo primero que necesitabas Era Para hacer el partwilder Si O sea Aquí tienes que hacer los papeles Vale Yo tengo papeles aquí No 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 Los que se usaban para esto Que era con Dos de madera en diagonal Y dos palos en diagonal En plan ¿Sabes? Haciendo en dos por dos Eso si lo tengo Esto Exacto Estos son Entonces Esto Realmente Si no recuerdo mal Habría que hacer Partwilder A ver si que está pensando Yo es que No 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 Te falta aquí Te falta aquí una cosa Te falta aquí algo Una mesa Si si me tiene que faltar algo Fijo Te falta una mesa Porque esto no No va así Entonces A ver Maldita sea A ver Voy a ver Si me falta algo Smelteries Y red fornas A lo mejor es Esta Mira mira otra mesa Esa otra mesa Pues que se ha hecho Esta 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 era Esta era Esta era No te preocupes Ahí está Pues ahora ¿Qué quiero hacer? Quieres hacer la hoja de madera Vale La Sword blade pattern Exacto Con maderita Y lo pones aquí Bueno Aquí Retiro esto La maldita La antorcha Vale Ahora he seleccionado No No Tienes que hacer una de madera La espada La hoja de la espada Primero de madera Ah vale Quita esto de aquí Aquí construyes con madera Es que tengo el inventario petado No me da el inventario con más cosas Vale Esto Esto Y ahora ya hago esto Vale Si Que es ecológico Además dice esto Ahora pongo el task Selecciono Aquí El oro Espero que estuviera seleccionado Si Lo seleccioné Lo hace menos mal Y listo Ya se va a quemar lo del centro Y listo Y ahora ya puedes meterle El steel Y hacer todo Bueno 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 Vaya velocidad que llevamos Para no tener ni idea De lo que voy haciendo Steel Tengo steel Compañero ahora Cojo esto Y lo meto Aquí Yo voy a ser muy buena persona Y te voy a hacer Unos cofrecitos Buah Si no los hacías tú Los hacía yo Así que muchas gracias Artic Incluso Si me sigues tardando Yo ya te digo Que ya tengo hecho un cofre No no He hecho uno yo He hecho uno yo Mira Este va a ser Para poner las recetas Vale Y este para dejar Toda mi mierda Un segundo Vale O sea Aquí vas a tener que colocar Los de estos Los cuadrados De craftear partes Y todo Lo cuadradico Ahí Vale Ya tengo eso Perfecto Lo has metido ya El steel Ya he seleccionado el steel Ahora Dale click al de esto Y hacemos la primera hoja De steel Ole 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 Una araña Una araña Muchas gracias Artic Por defender al profesor Madre mía Soy el super guarda de seguridad Vale Esta ya está hecha Voy a hacer otra Y así tenemos las dos ya Así me gusta Vale Yo voy a hacer Más papel y cortesos Porque voy a hacer La otra cosa Que nos falta El otro trozo De la espada Lo voy a dejar ahí dentro Se hacía aquí Meto esto Ahora selecciono esto Lo crafteo Pim pam pum Quito esto No mi espada No por favor Ahora meto esto Y No 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 La estoy haciendo mal otra vez Soy un desgraciado eh No puede ser mal eh Como que lo estás haciendo mal No no te preocupes Artic Que ya Ya ha reculado Vale Y ahora aquí Coloco la parte esta Selecciono el oro Tenemos por aquí Dos lingotes de De Molten gold Vale si De oro Y listo Perfecto Madre mía tú Artic Voy a toda velocidad eh Parece que no pero Pero cuidado eh Pues yo mientras estoy organizando cositas Porque si no Nuestros inventarios se van a resentir La otra parte de la espada también la hago de estilo O solo la hoja Ah no no solo la hoja Lo del centro que es la crucecita Hay que hacerla de plata De plata Vale pues voy a por plata La introduzco en el horno Sabes que a mi me encanta introducir cosas en el horno ¿No? Claro Soy Yo era cocinero antes De ser Todo lo que soy Pues no te he visto yo cocinar muchas veces Eh pero recoger tu casa si Eso si Eso si eh Invitado dio de 10 ¿Sabes que en el árbol se pueden colocar cosas? What? ¿Qué dices? Si mira A ver espérate Espérate que estoy aquí escribiendo Drops De Mobs Madre mía Si es que hasta lo hay muy tonto Drops de mobs Oh yeah Ya está Drops de mobs Y esto va a ser para drops de mobs Quien lo diría eh Pues si no me lo esperaba Artic Si no es por ti que has venido aquí a salvarme de mi duda Ahora mismo estaría más perdido que la leche Hombre por supuesto Vale Y ahora yo lo que tengo que hacer es Venir aquí a este cofre Al cofre de los mobs Coger un poco de treated wood Que no es de los mobs Al cofre de los mobs Que no es el de los mobs Eh ¿Sabes algo que me está recordando? Al rap de saber y ganar El cofre de los mobs El cofre de los mobs Vale a ver Ahora selecciono las espadas Coloco El pali Eh que no me he dejado usar estos palos Artic A ver que has liado ya Que has liado ya Que utilizase los palos de treated stick Los intento Colocar en la tool station Y no quiere No procede Pero para que en la tool station Porque como quieres que haga la espada si no A ver A ver A ver Hola Hola Mira Esto se conforma aquí ¿Qué estás haciendo? Es que yo no lo veo lo que tú haces Vale pues tú entra en la máquina Le das a las palas Pero Si Y ahí tienes que poner un palo Lo del medio y lo otro Intento poner un treated wood stick Y no me deja Mira tomo Porque tienes que construirlo Ah no vale O sea claro no sirve este Hay que hacerlo con el stencil table Tienes el stencil de palos En ello estoy Ahí hago uno Vale Y ahora Ahora ponlo aquí Y yo pongo esto aquí Uy Vale hay que poner el otro Pon el otro Pon el otro Vale Ya tengo uno eh Ahora necesitaremos otro de madera Si si la pillo yo de aquí Vale Tranquilamente Esto por aquí Y entonces dices que esta puede ser de las mejores espadas Yo creo que con los materiales que tenemos ahora A ver seguro que algo mejor podemos hacer Pero dentro de lo que es mi capacidad mental ahora mismo Vale Creo que es de lo mejor que podemos hacer Entonces solo es una buena espada ¿no? Te he tirado el otro palo Vale pues toma Aquí tienes Según tú has dicho Que no sé dónde estás por cierto Dentro de casa comiendo patatas Vale pues toma Aquí tienes una buena espada Oh Chaval Literalmente porque si te fijas en el nombre pone que es una buena espada Eh pero hace 8 de daño Es preciosa Ecológica Afilada Y es sagrada Imagínate lo que tiene esta espada Estamos hablando de esta espada Vale Y yo he hecho otra espada que se llama una espada mejor que la de Arctic Perfecto Ahora venimos Bueno 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 Winu 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 Si si hombre no te preocupes Estoy pillando cosas importantes por si acaso Porque me acuerdo Boba Intenta No baste la esmeralda Gracias hombre Toma toma Tu espada A ver A ver hay más Esto y esto Y se añade diamante Que sube Uno de daño Uno más El daño Pero creo que no Creo que no es lo que tendríamos que meterle ¿Por qué? A ver déjame leer el libro Soy un estudioso de los materiales Vale yo me lo voy a ver A ver Modificadores ¿Cuál es el que da más Más daño? Es que uno tiene que darnos más daño El diamante Es que hace que dure más No O sea a ver Le sube uno más ¿Sabes cuál es el que nos da más? No Cuarzo ¿El cuarzo? El cuarzo Mierda Pues yo ya le he puesto diamante sin querer Da igual No pasa nada A ver creo Imagino que vas a poder ponerle ambas cosas Claro Creo yo Vaya Sería lo más lógico Pero yo de momento no le voy a poner nada Porque cuarzo no tenemos Por lo que estoy viendo Así que Ahí se va a quedar esto Pero en principio La espada que tenemos Ya está bastante Bastante bien Vale Pues la mía tiene 9 de ataque Y 2,28 de velocidad de ataque Porque le he metido redstone A reventar ¿Sí o no? Ostras Pues yo le voy a meter redstone también Vale pues Te dejo aquí bloques y No, no Si tengo 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 Dos stacks Tres stacks Tengo de redstone En mi inventario Que no cabían en los cofres Y Luego le podemos poner Si le pones Lápiz de azuli Te da suerte Looting Vamos Pero si le pones cuarzo Te da más ataque Así que mejor no ponerle nada más Porque solo te deja ponerle 3 cosas No sé si me explico En plan Le he podido yo poner diamante Le puedo poner todavía cuarzo Y le he puesto redstone Vale creo que así Tú metele redstone Hasta que no te deje más Yo creo que ya está Si Vale Pues feten Yo voy a ver que Tengo a 150 Yo quiero ver a ver que pasa Si le meto Esmeraldas Epa, 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 epa Que me muerde, que me muerde Que me quita la vida Que te atacan Ola, ola, como mueren, eh Oye, vamos a buscar endermans, ¿no? No ha estado nada mal Sí, 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 sí Tendríamos que buscar algún enderman Que esté por aquí Porque obviamente nos hace falta Ya de ya Se buscan Yo voy a saltar Endermans en mi zona Buah Acabo de esquivar Una flecha saltando con el tirachina Me he sentido Matrix Eres un genio Buah, y creo que se desangran, eh Con esta espada ¿Qué dices? Sí, sí, yo le he metido un golpe a un zombie Y va a que Bueno, se muere del toque Se muere del toque, tío Que ahora no Ahora no soy tan gracioso Como hace 5 o 10 minutos, eh Es que Las espadas Son las espadas, Carlos Mira, mira como se desangran Tú mueres Tú, tú, pero que yo no encuentro Mira, justo Un enderman Pues hace día, Artic Qué desgracia No te preocupes Casi me matan con mi super espada Me lo he cargado Tengo un enderpearl ¡Ostras! Me ha explotado el juego Me estaba a punto de explotar un creeper Y ha reventado el juego ¿Y te dio tiempo a pillar la enderpearl? Creo que sí Ahora vuelvo a entrar rapidísimo Vale, Artic Aquí no pasa nada Todo sigue Bien Lo bueno es que no me ha explotado el discord Eso parece una tontería Pero es muy importante A ver Eh, por aquí Luego también Oye, tío ¿Me queréis dejar en paz? Malditos bichos del demonio Es serio Os vais a ir al infierno Todos Dejadme en paz A ver Por aquí Por aquí podíamos craftear también Un pico Que puede ser una solución A nuestros problemas Un poco en el futuro también Porque le quiero poner Lapislazuli Para hacer fortuna Y cuando piquemos diamante Pues que sea la leche y merche Pero bueno Tampoco nos corre Pris, Artic ¿Verdad? No A ver Con esto se puede ir modificando todo Así que Sin problema Vale Sin problemillas Así que Eh Yo lo que voy a hacer es Un pico Que lo voy a hacer de diamante Por aquí Porque Artic Lo último que voy a hacer yo Hoy Va a ser Irme abajo A la mina A buscar obsidiana Para hacerme una mesa de crafteo Y encantar una armadura de hierro Así a lo loco Porque tengo 36 niveles Y si voy a Al dragón Y me va a Qué pasada, ¿no? Lo de Lo de craftear Una mesa de crafteo con obsidiana Y eso no lo conozco aún ¿Cómo que? Quería decir mesa de encantamientos Eres un gracioso tú, ¿eh? Bueno, chicos Pues este es el fin del mundo mod Y de nuestra mitad Y ya vuelvo Y ya vuelvo Estoy yendo a casa No, no Si no vuelves tampoco No te hemos echado de menos, ¿eh? No te preocupes Entro por el balcón ¡Ostras! Tenemos una vaca en el balcón, ¿eh? Claro La subí yo Es la vaca que llevé a rastras ¡Ah! Hostia, hostia Joder, Artic Vaya Memoria que tienes, ¿eh? No serás tú el tío Con marcas Exacto Es uno de tus dones La memoria Exactamente A ver Solo necesito cuatro De obsidiana Así que no creo que tarde mucho En conseguirla Siempre y cuando no se me siga quemando Ah, no se me ha quemado ¿Va a ir para qué challenge? ¡Eh, eh, eh! Un pedazo de Archivement A ver, por aquí Pillamos dos Archivement ¿Y qué es Archivement? Uh, ¿y este cofre? Tío, aquí hay muchos cofres con cosas randoms Que no tienen ningún sentido A ver, el de la calle El de la calle es el cofre de mis cosas que no me entraba ni las abandoné ahí, ¿vale? ¡Eh, hola! Pero es que hay uno en la calle Una aquí al lado de la puerta Dos aquí que tampoco están definidos de nada Pues, ¿sabes por qué? Porque no colocas Archivement No colocas las cosas Mira, este es el mío Este es el cofre de Drops de Mobs Ah, vale El cofre de Drops de Mobs Pues te lo quedas Es la pastilla No, no, no Que es lo mejor del mundo Pues, a ver Voy a craftear por aquí La mesa de crafteo Con un libro Así en un momentito La mesa de encantamiento ¿Tienes pólvora, Carlos? Madre No lo sé Porque Si te acuerdas Ah, en Drops de Mobs La puse La puse en el suelo y la prendí fuego no hace tanto tiempo ¿Qué? Toda Una gran cantidad No puede ser Tal vez toda Necesitamos Uno de pólvora, Carlos ¿Uno de pólvora? ¿Para qué? No, no No te lo puedo contar Pues, nada Matar creepers Yo a lo mejor tengo en el inventario uno de pólvora Y si me dices ¿Para qué está la poda? ¿Sí o no tienes? No Pero ¿Y si sí? ¿Es un riesgo que estás dispuesto a correr? No, no Porque tú prefieres no saberlo No, es que tampoco tengo A ver Estoy pensando dónde colocar todo, Artic No sé dónde colocar la mesa de encantamientos Estoy muy triste Vale, no te preocupes Yo estoy en una mina buscando pólvora Vale ¿Y por qué en una mina? A ver Ponerla la puedes poner fuera Como hemos hecho con todo Y luego ya más adelante Le construimos un huequecito Vale Pues Pues puede que te haga caso Incluso Vale, pues voy a colocar la mesa de craft De encantamientos Aquí Estoy todo el rato diciendo mesa de crafteo Aquí la coloco Y voy a colocar aquí Un, dos, tres librerías Y además son librerías mimetizadas ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Flipando, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que soy retrasada Y me creo que estoy Invencible o algo Me he tirado desde arriba De una rabina Hasta el fondo Tal cual Que está petado de lava Casi muere ¡Oh, una esmeralda! ¡Oh, oh, oh! ¡Ole, ole, ole! Esto a ti me gusta A ver, por aquí voy a hacer más de esto Para hacer más librerías, chicos Vale, por aquí Buah Es que hasta que no tenga esto Yo no me marcho de aquí Esto por aquí ¡Ole, ole, ole! Ahora voy a coger una entorcha Una ameraldita para mí Y la voy a colocar Hay lápiz lazuli también Que también lo voy a pillar, por supuesto Un poquito de oro Que también Vale, y esto ya debería de llegar al nivel 30 No ¿Por qué no llegas al nivel 30, tío? Por la mierda al hielo seguro Digo, a la nieve Vale, sí Ya me llega al nivel 30 A la mesa de encantamientos Así que ahora Me voy a pillar Por aquí Un poco de hierro Para hacerme una super armadura Que va a ser la armadura de la batalla Porque con esa armadura voy a ir a la batalla A que no te lo esperabas, ¿eh? Para nada It's normal Si es que soy la otra A ver Tú, yo estoy buscando un creeper Y no hay creeper por la cueva Yo alucino Ya, pues se va a acabar el episodio, Artic Y no vas a poder enseñarnos eso Que tantas ganas tenías No puede ser Casi Casi me caí igual la lava Pero muy fuerte, ¿eh? Y esto por aquí Me habría caído a la lava Pero como nadie se ha caído a la lava nunca antes Con ganas, vamos Vale Sí, sí, de cabeza Entonces Esto aquí Esto aquí Y las botas no las voy a encantar por el momento Ya que Probablemente A la A donde vayamos contra el dragón Llevemos las botas que llevamos ahora mismo Para que no nos mate por caída Así que Exactamente Es que son unas botas rebotadoras De momento queda así Esas las tienes que mantener Exactamente Vale, protección 4 En los Iron Legends Perfecto Ahora Un Breaking 3 tiene esto Breaking 3 Vale, pues no es una cosa Y por aquí esto me da Un Breaking 3 también Vale, y protección 3 Que bueno, no está mal Es una buena armadura por el momento Para por lo menos no perder los niveles a lo tonto He encontrado un creeper No me lo puedo creer He encontrado un creeper A ver si te dropea, Artic No tienes mucho tiempo Digamos que estés a un minuto Porque voy a despedir No, me explota Me explota No, lo he matado Toma ya Vale, y te hago pólvora Si Oh, pues corre, ven Barra TP Artic Carlos Hola, Carlos Hola, compañero Toma, pues quieres ver lo que Lo que acabo de hacer Un petardo Hombre, no Una Un cartucho de dinamita Tienes que venir Vale, te sigo Hombre, a ver, también sirve para hacer cohetes Los No sé si funcionarán los cohetes con la delta ¿Has hecho un cohete? Mira, espérate Vale, yo espero No, no, pero ahí donde estabas Vale, me quedo aquí Si me tiras una granada te reviento Me cago en ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Pero que es la explosión más grande que he visto en mi vida Y en teoría no rompió a bloques Es la suerte que me había hecho en casa Que no rompió a bloques Tú te puedes creer que he estado yo aquí Esperando para despedir el episodio Para que me lances una granada a boca a jarro Que vaya pedazo el cráter que ha hecho aquí ¿Y esto ahora qué? ¿Aquí qué hago yo ahora? ¿Una piscina? ¿Un acueducto? Bueno, acueducto no Oye, pues yo creo que sería buena idea Hacer el lago de mundomots Vale, pues puede que este sea el lugar Donde hagamos el lago de mundomots Pues bueno, chicos Con esta traición que ya habéis visto Por parte de Arctic Me despido Esperamos que os haya gustado un montonazo este episodio Ya vamos bastante preparados Sí, sí, bien Bastante preparados para la lucha contra el dragón Lo único que necesitaríamos sería Pues aparte de activar el portal También un poco un arco y unas flechecillas Que eso es bastante fácil Pero bueno, Arctic Espero verte aquí mañana si sobrevives Qué bueno, qué bueno Sí que tiene sangrado esto Sí, sí Y bueno, chicos Soy Chaos Castle con Arctic Y nos vemos pronto en nuevos gameplays Adiós Adiós